Una tarde llena de entretención tuvieron los más pequeños de la comuna gracias al apoyo del equipo municipal, que llegó hasta diversas poblaciones para celebrar el Día del Niño. Música, baile, corpóreos, concursos, regalos y mucha diversión fue el panorama que se vivió en sectores urbanos como la Villa San Alberto Hurtado y Valles de Casablanca, pero también en zonas rurales como Puente Alto, Pirigüín, La Valdecina y San Jorge de Romeral. Lo más importante es el mensaje positivo que se entregó a las familias y especialmente a los niños, porque más que bienes materiales, lo fundamental es compartir en comunidad, con entusiasmo y mucha alegría. Música, baile, corpóreos, concursos, regalos y enfermaras. ¡Liño, maquina, 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 maquina! ¡Faltesina! ¡Faltesina! ¡Gracias!